Buenas noches, estamos ahora al 5 de marzo de 2024. El objetivo ahora es firmar el Teatro Olimpia de Valencia. Este es el primer objetivo, el Teatro Olimpia. Lo tomamos hacia arriba. Este es el primer objetivo, el Teatro Olimpia de Valencia. Siempre gritando a medio mundo porque estamos advertidos. Este es el Teatro Olimpia de Valencia. Una foto, una foto. Una foto, ya estás en la foto. Buenos días. Viva Valencia, Viva Valencia. Viva Valencia, Viva Valencia. Viva Valencia, Peter Lim, hijo de puta. Viva Valencia. Viva Valencia, Viva Valencia. Viva Valencia. Viva Valencia. Viva Valencia. Viva Valencia. Viva Valencia. El Teatro Olimpia y las personas locales son muy amables acá. Y ahora vamos a finalizar este video. Vamos a ver cuánto llegamos en el Teatro Olimpia, como se muestra en el Teatro Olimpia. Y acá caducamos con el Teatro Olimpia.